Hoy se conmemora el Día de la Integración Centroamericana y en el marco de esta celebración el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en esta ceremonia que se llevó a cabo en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. En su mensaje, el Vicemandatario habló sobre la importancia de la integración, asimismo de lograr acuerdos y consensos a favor de los pueblos de la región. Es importante mencionar que El Salvador ha ostentado en seis ocasiones la presidencia protémpore de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Por supuesto, le invitamos a usted a que continúe pendiente de la información que le trasladamos a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.